No son buenos tiempos para la esperanza, pero Aitor, Bello, Carmelo y Luisan no pierden la suya por llegar a las Olimpiadas. Se preparan todos los días sin descanso para volver de Londres con la medalla de oro. Ninguna excusa ha podido evitar este entrenamiento intensivo. Ellos son la selección de Euskadi de natación sincronizada masculina. Vamos ahí, vamos, hostia. Vamos a ganar a los rusos, ¿eh? Un poquito de calentamiento. Luisan, ánimo, chico, que no tenemos todo el día. Pasa una cosa, que yo no puedo porque he comido pollo empanado con patatas fritas. Y Charo me ha comentado que sin hacer la digestión no me metan en el agua. ¿Y ahora qué se supone? ¿Que tenemos que estar aquí 40 minutos esperando? No, 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 40 minutos no, dos horas y media. Charo me ha comentado que primero me metan en el agua despacito y luego me refresquen en la noche. ¿Has tomado vos, Trey? Sí, bueno, sin postre es hora y media de toda la vida. Hora y media sin postre y al agua, joder. No, que mi madre me decía en Gandía que con 40 minutos es suficiente. No, y Gandía es Atlántico y el agua está fría. Esto es sopa, Luisa. Oye, mira, mira, si no te has metido potaje en el cuerpo, con una hora de digestión es suficiente. El tema de las digestiones es muy particular. El reglamento del COI lo tiene claro. Lo que digan las madres de los deportistas. Yo en ese tema no tengo nada que decir. Luisa, que por 20 minutos no pasa nada, joder. Lo peor es pensárselo. Tírate sin pensar, hostia. Mira, yo me acabo de comer dos pinchos de chistorra con mayonesa en el bar. ¿Qué problema ves? Pero si esas pechugas de pollo las tienes ya en los tobillos, hombre, por Dios. Y haces fiestas y sin pensar. El cuerpo entra en reacción con el agua. ¿Dónde está? ¡Vamos! Tienes razón. Vale ya de tanta tontería con la digestión, joder. Si yo de pequeño, cuando mi madre no me miraba, me metía en el agua con el helado de la boca. ¿Está en el ojo, eh? Oye, que igual sí que eran dos horas y media, ¿no? Jema, ¿qué te parece si lo dejamos por hoy? Jema, hemos estado esta noche preparando una conografía y ya vas a flipar al oro, ¿eh? Muy bien, vamos a verla. Jema, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!